La iniciativa de Morena incluye algunos puntos polémicos como los siguientes. Máximo 150 personas podrían formar cooperativas para cultivar la marihuana para su consumo. Cada persona podría cultivar 20 plantas, pero registrándolas en un padrón anónimo. 480 gramos de cannabis para consumo personal sería el máximo a cultivar cada año. La sanción más severa que se propone incluso para quienes induzcan a menores de edad a su consumo es de 36 horas de arresto. Además, cualquier persona podría consumir marihuana en la vía pública. El Instituto Mexicano de Regulación y Control del Cannabis sería el encargado de normar, monitorear, sancionar y evaluar el uso lúdico de la planta. Imagina usted. Imagen Noticias con Paco Sea, lunes a viernes 5.50 AM. Participa en Imagen Televisión.